Hola, soy Amalia Cubillos, fundadora y creadora de Cataix. Emprender no fue con una intención de emprender, simplemente quería resolver una necesidad que yo había descubierto y sentía que tenía la responsabilidad de, como la descubrí, resolverla. Y como soy diseñadora industrial, tenía las herramientas para hacerlo. Así que para mí emprender fue una forma, un desenlace natural a lo que estaba haciendo en ese minuto, que era trabajar con los pescadores más afectados después del tsunami del año 2010. Y así fue, lo primero que tuve que hacer fue buscar socios. O sea, mi papá siempre me dijo, júntate con gente que es mejor que tú. Y yo tengo muy claras mis necesidades, porque soy muy mala en ámbitos matemáticos. Y para hacer un negocio hay que tener cierto orden, hay que saber traspasar lo que son las finanzas y todo eso. Y yo soy muy mala. Así que lo primero que hice fue asociarme con dos ingenieros comerciales. Y así suplía mi parte pésima. El sueño hoy en día es diseñar soluciones a problemas globales. Porque sabemos que se está enfrentando la gente de mar, se está enfrentando a los mismos problemas que tienen nuestros pescadores. Y si nosotros tenemos la solución, felices de ir a sus países. O sea, Cataix es el resultado de un montón de pruebas, ensayos y error. Pero es parte del proceso. Por eso no creo que sea un fracaso. El fracaso es parte, o sea, la gente que le teme el fracaso probablemente termina sus cosas. Pero el fracaso te enseña cómo no hay que hacerlo y la vida que sí hay que tomar. Y así hemos ido mejorando el traje también. Creo que las pymes en Chile necesitan apoyo. Pero apoyo es muy amplio. Así que creo que necesitan asesorías en temas legales. Pero que no sea por la buena onda. Siento que hay mucha ayuda por la buena onda y las pymes necesitan ayuda seria. Sí que sea buena onda, que no cobren caro, pero necesitamos que nos apoyen de forma seria. No un pro bono, pero que te dejen para la cola, sino que te tomen en serio. Y aparte, que si las pymes en Chile salen a flote, siento que Chile sale a flote. Así que es responsabilidad de todos nosotros ayudar de forma responsable a quienes nos están pidiendo ayuda para emprender. Creo que el ecosistema del emprendimiento en Chile está muy activado, están muy motivados. Creo que en este minuto estamos viendo como los primeros emprendimientos en Chile que sí están funcionando, porque ha habido como un quiebre desde que se empezó a hablar de emprendimiento y hoy en día quienes han sobrevivido a realmente emprender. Entonces estamos viendo emprendedores muy empoderados y que están haciendo cosas reales y que les ha funcionado. Y eso está inspirando mucho a otras generaciones. Y también creo que las generaciones ya más adultas también se están atreviendo a emprender y están viendo que no es necesariamente algo de jóvenes, de millennials, que también los adultos también pueden emprender. Y eso es tremendamente bueno, porque los adultos que están emprendiendo hoy en día vienen con toda una experiencia hacia atrás que nos están enseñando mucho a nosotros que nos estamos atreviendo por primera vez. Personalmente me ha tocado desempeñarme en un mundo muy masculino como la pesca, el mundo acuícola en general. Y yo siendo mujer he tenido la suerte de que se me ha aceptado siempre y cuando yo también me acerque de forma respetuosa. Yo no vengo a decirles acá yo tengo la solución a sus problemas, sino que les vengo a decir trabajemos en conjunto porque creo que podemos resolver algo. Entonces integrarlos al proceso de creación de diseño ha sido clave para yo ser aceptada. Me ha sorprendido que hay mucho emprendimiento chileno femenino con mujeres muy empoderadas y eso es clave que se están creyendo el cuento. Me gusta mucho ver que hay mucho emprendimiento de regiones también. Emprendimientos de regiones que son capaces de salir al mundo, que no solamente están resolviendo temas locales para quedarse localmente, sino que son temas locales que se resuelven y que ayudan al mundo. He visto a varias mujeres meterse en temas muy vanguardistas, sobre todo temas de robótica, programación, que son temas de futuro y que se están adelantando a sus tiempos. Creo firmemente que para emprender con sentido hay que estar en terreno, hay que vivir esa misma necesidad que uno está tratando de resolver. Hay que compartir y empatizar con tu usuario y eso solamente te lo va a dar la experiencia en terreno. Eso te va a dar las herramientas para después ver lo que realmente va a solucionar ese problema. Gracias.